Lo que cura es la naturaleza. Mira, nosotros aquí llevamos mucha gente que nos llegan aquí mayores, zombis, con demencia senil, Alzheimer, después de salir de un hospital de estar dos o tres meses internados. Entraban más o menos sanos por un accidente y salían dementes, dementes, demencia senil. En tanto, veías el paquete de medicamentos que se llevaban para casa, pues entraban sanos, solo fue un accidente, porque tenían que llevarse luego, porque ellos los controlan. Tienes hipertensión, tienes colesterol, tienes triglicéridos, tienes ansiedad, tienes inflamación, tienes dolor. Siete o ocho productos para casa. Yo lo viví con mi propia suegra. No me conocía cuando llegó después de una ruptura de fémur, que se la curaron bien, pero llegó a casa con demencia senil. Sacarle toda la medicación y 15 días volvía a la normalidad. El medicamento sí hay que tomar ese toma en carácter de urgencia, de emergencia. Pero luego, si puedes, sácatelo, porque el medicamento no te va a hacer nada. Un auténtico medicamento es comer poco, comer sano, y si quieres tomar alguna planta, y punto. Que tu propio cuerpo se autorregule. Lo que cura es la naturaleza. Cicerón creo que era lo que decía tú, distrae al enfermo para que la naturaleza lo cure. O sea, que hay menos pastillas ni menos hierbas ni menos hostias. Porque a veces nos obsesionamos con tomar de todo, porque quiero vivir, no quiero morir. Y entonces, a más menos, dicen, ¿no? Hay un refrán. Y por tanto, hay que ir con calma y cuidarte, no comer demasiado, comer lo mejor, más sano posible. Pero no te obsesiones. ¡Gracias!